gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal hoy es día de ensamble sí señores día de ensamble vamos gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal hoy es día de ensamble y eso ya saben que los que son seguidores de acá saben que no están vendiendo el hardware a todo armado ya éste lo desarme había venido en un gabinete kit es un raiser 3 pro 2200 g bueno pero lo vamos a hacer gamer porque lo vendemos un poquito mejor no lo quiere en un gabinete común así que le vamos a poner mci a 320 raiser 3 pro 2200 g 16 gb de ram obviamente miren qué preciosura a 3000 megahercios las xpg estas son las game mix de 30 y dijo de alteración no va disco de unidad estado sólido me lo pidieron así simplemente con disco mecánico fuente de kikas de 600 para que no falte y gabinete aerocool hay un lindo gabinete muy buen precio con unos cuantos cooler así que hoy es un ensamble discreto pero de esos que son lindo lindo porque esta pequeña bestia se ve ni un monstruo de md anda más que bien así que gente nada los invito a poner este todo dentro del hype y vemos cómo queda vamos bueno gente vamos a hacer un lindo ensamble con este hay así que vamos sacando esto de la caja un lindo gabinete en la verdad que en relación precio la verdad que este hype se la recontra banca ya lo van a ver en los cuantos días porque me gusta que traiga vidrio que tenga peso cover que traiga fam así que los ya no empecé a poner montones de cuando algo me gusta lo vendo bastante porque la verdad que es así si es un buen producto y funciona bien la verdad que por qué no sugerirlo no así que nada lo único que no me gusta tanto que trae ventiladores de 140 que son más caros de reemplazar pero también admite de 120 así que el día de manera que se gaste de poner 3 de 120 adelante y chau ya se acabó bueno gente vamos a armar esta maquinola que ya está armada por la mitad pero bueno tenemos que hacer el ensamble en este nuevo en realidad lo único que no voy a poner va a ser el micro en la madre pero el resto hay que armarlo todo como si fuera un ensamble de cero así que nada vamos a empezar a gestionar todos los cables el front panel todo todo así vamos en prolijando todo y ya vamos viendo cómo va a quedar esta belleza de ensamble así que nada nada que está en este principio hay que este nada yo suelto los cables hitos todos los separó de a poquito ustedes cada uno hagan como quieran pero a mí me parece cada línea separadita ya voy poniendo los tornillos etcétera etcétera en la cajita para empezar a ensamblar vamos poniendo este disco rígido que lleva dos guías del lado izquierdo y cual volt se aprieta con tornillos fijos del lado derecho ahora si ustedes tienen la fuente puesta pueden sacar el carry yo no lo saqué porque la fuente no está puesta así que me da una ventaja de no sacar ese carry nada más pero si ustedes tienen este la fuente puesta y van a agregar otro disco etcétera etcétera sacan el carry ponen el disco ahora fue y lo agarran y se terminó eso es todo gente aerocul kiká 600 una hermosa fuente muy muy bonita de aerocul a muy buen precio lo único que para machacarle es la etiqueta de las etiquetas deberían estar cambiadas y la etiqueta con la información debería estar del lado que no se ve y la etiqueta con el logo de kikás debería estar del lado del pc cover digo yo me parece que daría mucho mejor bueno gente tenemos las memos ya metemos todo para que se lleven nuestros clientes darle absolutamente todo para que conserve no sólo por garantía sino porque bueno a muchísimos de nosotros nos gusta conservar las cajitas de todo lo que compramos así que es así ven lo que le digo la etiqueta si la parte de kikás que cae en verde que está bonito quedarse para el lado del pc cover sería más 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 lindo que la data técnica que para que me interesa me interesa verlo por allá así que nada me parece que eso es lo mejor vamos a atornillar la de por ahí aero algún día mira un vídeo mío y lo escucha josea lo escucha y diga tiene razón este pibe o no o no para nada para nada pero bueno a mí sí me gusta me gustaría que esté al revés bueno gente fuente instalada disco instalado metemos el cable de refuerzo de corriente de nuestro procesador y acá tenemos todo listo el micro tenemos puesto así que acá nos agregamos nos obviamos un paso por suerte pusieron el disipador para el lado correcto y que hay veces me dejan el loguito de md me lo dejan para el lado de las memos bueno vamos a tirar teniendo en cuenta que no metamos ningún fierrito el ayo shield dentro de la madre vamos a a poner ya nuestra querida placa madre con todos los postes hitos fíjense que los postes hitos salgan bien pongan los todo bien etcétera etcétera si por favor tengan en cuenta eso porque pueden provocar un corto listo ubicamos nuestra madre listo fíjense vayan del otro lado echen un vistazo fíjense que nada esté centrando por ningún lado y lo único que nos resta es poner los seis tornillos de paso fino que requieren esta madre para poder agarrarlo a este a este lindo gabinete gente ha visto pocos ensambles con m6 y no ve perfecto perfecto tenemos todo más que bien podemos seguir atornillando bueno les contaba que hemos traído bastante pocos madrecitos de estos m6 y la verdad que la marca no yo no consigo tantos acá hay mucho asus mucho mucho giga también a rock también está pero m6 y no tanto y bueno ahora apareció en estas armadas directamente así que con pc de oficina pero bueno para poder armarlas vieron que va a ser hay que comprarlas previamente completas así que bueno nada así que lindo a mí no me gusta tanto la verdad que las madres m6 pero por una cuestión de boludeces nada importante porque por ejemplo en el front panel dice jp uno podría tener el detalle y decir front panel me gusta la estandarización y cuando una marca no estandariza que es quiere tener su propia cosa la verdad que me molesta bastante la estandarización de las cosas es bueno para todo el mundo así que bueno nada eso eso solo después las vídeos la veo un poquitín más más complicadas pero bueno nada nada preocupante a sus gb me parece que las tienen bastante simple a rock también la m6 me parece la tercera vídeos más complicada la última vídeo más complicada pero bueno nada de eso nada preocupante tampoco es este bueno gente vamos armando todo el front panel ya está usb 3.0 todo el audio pusimos el front panel también y conectamos ahí el cable sata para el único disco que va a tener esta compu que me lo pidieron solamente con un disco mecánico de un terán nada más no quería estado sólido para mí es un gran error por los discos sólidos están baratos han bajado mucho en los últimos tiempos y la verdad que me parece que ya aunque sea no tener uno de 120 para el sistema operativo solo y alguno que otro programa me parece que es un error garrafal y me parece que es terrible de error aunque sea tener un ss de sata la verdad que muchísima diferencia hace para el funcionamiento del equipo muchísimo y se les nota muchísimo si bien los discos mecánicos andan muy bien la verdad que los nuevos de estas generaciones ya andan muy muy bien ya con el último estándar sata 3 ya no son los discos mecánicos que eran de antes pero igual me parece que el sólido gente sin reemplazable llegó para quedarse y además tiene un precio nada muy inigualable la verdad que están muy baratos los de 120 la verdad que valen muy muy baratos muy muy baratos están bajando mucho de precio a lo que es a lo que es un equipo completo no me refiero a que lo vale una compu dijo de 120 valenada me parece sacrificar el desempeño donde un de una compu general por tampoco e igual que se yo tenemos una pc de como esta que hoy casi están 70 80 90 lucas dependen de las compras como la consigues todo y estamos hablando de un disco de 3.000 4.000 pesos y me parece muy poca la diferencia para que el funcionamiento de la misma sea mucho más rápido así que qué sé yo bueno gente cambié el cable sata porque le puse uno en él es que era más fácil y ahí conecte el usb 2.0 ya estamos y ya tengo el disco conectado todo el madre conectado no el madre perdón no me falta el fichón todavía no lo hemos puesto lo vamos a poner al último y tenemos todos los los ventiladores todo funcionando así que va bastante fluidito esto es vamos a pasar ese fichón y lo voy a pasar lo más alto posible las gicas trae cables bastante grandes bastante largos así que este nada más vayan a ver los reviews si quieren de la fuente tengo review de la fuente creo que eran de 60 centímetros de largo por ahí andaban eran bastante lindos no van a tener problema en ningún ensamble esta es una torre media pero tampoco van a tener problema ningún ensamble de torre más grande bueno lo agarramos por separado que gracias a dios este gabinete trae unas lindas trabitas para pasar los presidentos por todos lados y la verdad que está muy lindo muy lindo este gabo la verdad que me gusta mucho estoy muy convencido con el hype así que lo vamos a armar lo vamos a armar bastante porque es un lindo gabo gente listo todo eso sobra así que vamos a meter todos los cables que sobran con un chuchito de esos de pan dicen los chicos de droga digital lo vamos a meter todo y abajo ya no los requerimos no necesitamos todos los que son bien para conectar placa de vídeo más periféricos etcétera etcétera no necesitamos para nada así que los enrutamos y abajo los acomodamos bien porque ahí se quiso levantar un poquito y no quiero como tienen rejado este gabinete también del otro lado un poquito tampoco mi idea es que se vea que se vea por arriba si no queda feo estos cables son de colores así que pueden verse medio feuchos por eso por ahí es preferible también hay veces la asylum porque la asylum tiene cables negros y planos y la verdad que se nota menos que estos cables de colores que para mí no deberían venir más así que gente también vamos a pasar ya este este solo manojito que nos quedó con todos cable citó sata vamos a conectar el disco y nos queda conectar la luz del frente o sea la controladora para que ilumine y le dé corriente a todos los ventiladores con un solo sata ahí está ese que conectó ahí ya le alimentan todos los lrgb y también le alimentan los ventiladores y pueden seguir con cadenando porque trae en el final trae para seguir poniendo más ventiladores gente también es rgb este gabinete pueden conectarlo a una placa madre que sea compatible con rgb o rgb adexable así que pueden conectarlo y controlarlo por software desde luego así que bueno también es una buena opción para el que no tiene no tiene madre con rgb puede usar la puede usar el gabinete directamente con el botón o comprar una controladora en caso de que la compra una controladora para poner ponerle conectar una fuente un cooler de cpu alguna cosita las controladoras son bastante muy baratas así que con eso zafan y hacen de rgb un gabinete que por ahí no trae de esto gente ya está último presentito creo creo que nunca nunca digo nunca con los últimos presentes está acomodo un poquito los cable citó para que queden bien abajo y me fijo si puedo sacar la mano porque es una cosa que entre otra cosa que salga esta gente nos quedó bello también de este lado pueden meter la manito para acomodar un poquito para que no sobresalga tanto por el por el pc cover porque es enrejado y se puede notar y la idea es que no se vea bueno ahora sí les prometo último precinto y ya tenemos todo 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 listo cortamos las puntitas y nada gente miren qué bonito nos quedó este ensamble muy prolijito una gestión de cable bellísima bellísima nos resta poner la tapa y prenderla para que la vean en funcionamiento para que vean lo maravillosa y bonita que quedó este ensamble simple rendidor y barato también bueno me van a decir barata barato dentro de todo lo que están las compu es un ensamble económico miren qué belleza gente nos quedó así que vamos a buscar el cable de 220 y lo vamos a conectar y obviamente gente yo los despido de acá pero no se vayan porque hay tomas épicas de este maravilloso ensamble y por supuesto los saludos en el final por supuesto los saludamos de entrada y también los saludamos de salida así que la gente nada los dejo con las imágenes más que lindas de este hermoso ensamble y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, muchas gracias por quedarse a ver el ensamble que hicimos en este Hive, una linda máquina que hemos armado, así que deben entregarla a su nuevo dueño. Gente, nos vemos en próximos contenidos, estarán viendo pasar los mails de contacto por ahí. Y nada, tenemos Discord, Instagram, Facebook, no le damos mucha bola, pero los tenemos dentro poco en Facebook. Gente, Sumo ST, ahora le cambié el nombre, en vez de Sumo Computación ST que confundía mucho, Sumo ST, videos cortos del segundo canal, vayan a verlos, son tipo ludos, pero muy entretenidos y muy útiles para a quien le tengamos que enseñar o sea nuevito en este mundo, como nos ha pasado a todos nosotros. Así que gente, nada, nos vemos por ahí en próximos videos. Chau. 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 Chau.